No salió el flash Piensa que es mi dedo, mira Oye, imbécil, vamos a morder eso Aquí está mi dedo Tonto Que mala que... ¡Aww! 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 No le ves, gritares, ey Pero agarran fuerte, weón Parece una Resa Vanessa, Hilaria ¡Ey! ¡Cerdo! ¡Ey! ¡Cerdo! ¡Joder! ¡Cómo muerde! ¡Aparte que muerde! ¡Ahora que va! ¡Ahí está su mamá! ¡A la hora viste que! ¡Ay! ¡A la hora que sacude! ¿Sabés cómo duele? ¡Va a ser brava más que su mamá! ¡Si! ¡Bien mala eh! ¡Bien mala! ¡Mira! ¡Mira cómo agarrar! ¡Puedo ponerlo en castellano uno de Animal Planet! ¡Ahora lo cambiamos! ¡Ah! ¡A la piche cuando duele en castellano! ¡Vaca! ¡Ay! 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 ¡Y ella contesta cuando muerde duro! ¡Ay! 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 ¡Loca! ¡Loca! ¡Ay! Tiene tu mamá y Ali te va a encontrar en la cama y te va a matar a golpe Por terrible, por terrible Aparte me está mal estando Tiene tu mamá y te va a encontrar en tu mamá y te va a encontrar en tu mamá y te va a encontrar en tu mamá